Se acaba de confirmar de fuente oficial que en diciembre llegarán nuevos paquetes de cartas para Pokémon TCG Pocket y que los intercambios de estas mismas irán ocurriendo de forma progresiva a partir de enero 2025. Acá está la carta de la comunidad del 13 de noviembre 2024 publicada por Pokémon donde nos dicen que están agradecidos por todas las personas que han seleccionado este juego para ser descargado, etc. Más o menos en teoría es lo que nos explican en esta parte del párrafo, pero acá abajo nos dicen bueno, hoy nos gustaría anunciar nuevo contenido que se lanzará en una futura actualización importante que es esto de aquí. Para empezar tenemos previsto añadir nuevos paquetes de refuerzo antes de finales de año. Esta información ya se había filtrado, pero con esto se confirma y en la filtración nos decían que los nuevos sobres van a venir para mediados de diciembre. Además, queremos añadir una función que permita intercambiar determinadas cartas a partir de enero 2025. Tenemos previsto ampliar gradualmente la selección de cartas que se puedan intercambiar. Lo que quiero dejar dicho con esto es que no vamos a poder intercambiar todas las cartas, aparte de que estoy 100% seguro de que vamos a tener un requerimiento para poder intercambiar dichas cartas. Muchas personas están diciendo que quizás se va a poder intercambiar las cartas únicamente repetidas o que vamos a necesitar gastar polvos brillantes para poder intercambiar así mismo como ocurre en Pokémon GO. Esto no está muy lejos de la realidad, ya que podrían implementar un sistema parecido. Para las personas que no tengan una carta específica necesitarán gastar más polvos brillantes, pero si ya la tienen registrada van a poder transferirla con menos costo. Mi opinión acerca de esto es que pienso que sí vamos a necesitar tener una carta repetida, pero creo que no solo una vez, sino dos veces. Así mismo como pasa para agregarle el efecto de brillo que necesitamos tener varias cartas o posiblemente si se requiera utilizar polvos brillantes para realizar dicho intercambio. El problema con el intercambio que todavía no lo han liberado es que seguro están pensando en la cantidad de personas que se van a crear multicuentas para transferir una carta hacia su cuenta principal. De hecho, pueden hacer lo mismo que pasa en Pokémon GO, que si transfiere un Pokémon a una cuenta ya ese Pokémon no se puede transferir otra vez. De todas formas, hay que esperar a que implementen este sistema porque ellos mismos nos dicen por acá que será de forma gradual, por lo que seguramente al principio solo vamos a poder intercambiar cartas normales así mismo como podemos apreciar en un pequeño clic del trailer donde aparece un entrenador que hace desliza una carta hacia arriba para esta ser intercambiada con otra persona y solo podemos ver cartas comunes, nada interesante hasta el momento. Además, tenemos otras nuevas funciones en desarrollo, además de la función comercial que presentamos aquí. Este texto tiene un pequeño error de traducción por lo que comercial se refiere a intercambio, a la comercialización de cartas. Planeamos anunciar más detalles sobre la actualización a medida que se concreten las fechas para la incorporación de estas funciones, así que estén atentos. Esto se está poniendo bueno, mi gente, porque desde ya están trabajando en nuevas funciones para implementarla en este nuevo juego. Lamentablemente, Pokémon Lite creo que va a dejar de existir si este Pokémon TCG Poké sigue como va. Especulando un poquito, puedo imaginar que una de esas funciones debe ser el competitivo, porque muchas personas lo deben estar esperando y si agregan alguna forma de crear torneos nosotros mismos dentro de la plataforma sería súper genial. Me interesaría bastante de que agreguen un registro de las batallas, que podamos ver las repeticiones de las ganadas, las perdidas, etcétera, para que podamos tener un mejor registro de todo lo que hacemos en las batallas. Y otra cosita que de seguro va a ser implementada y que posiblemente sea una de esas nuevas funciones en las que están trabajando es reacciones, es moji, es ticker que podamos usar durante la batalla, como por ejemplo burlarnos del contrario cuando le hagamos una estrategia media rota, etcétera, etcétera. Y por último, acá nos dicen, esperamos que sigas disfrutando del juego de cartas coleccionables Pokémon Pocket. No olvides abrir tus packs cada día, equipo de operaciones de bolsillo del juego, eso significa Pocket, mi gente. Por eso le dije que la traducción estaba un poquito chueca, porque se hizo a través de Google. Bueno, mi gente, hasta aquí el videíto del día de hoy. Espero que le haya servido de mucho y no se olviden de dejarme en los comentarios cuáles creen que serán las funciones que estarán implementando en un futuro. Y solamente me queda decirles, como siempre digo, nos vemos en la próxima. Si te gusta coleccionar Pokémones Shiny y Pokémones de evento, pues te invito a que te pases por ShinyAsh.com Allá podrás encontrar todos tus Pokémones favoritos, desde un guiárido rojo de consola virtual hasta un legendario Shiny. Y lo mejor de todo es que son 100% legales y puedes transferirlo al Pokémon Home sin ningún problema. Utiliza el código EYHANS para recibir un 25% de descuento en todas tus compras que superen los 25 dólares.